Desde hace más de 70 años, gracias a la constancia y a la labor de investigadores, voluntariado y entidades colaboradoras, nos hemos convertido en una referencia en los campos de la biodiversidad, las ciencias humanas y las ciencias de la Tierra y el espacio. Pero la labor investigadora y social de Aranzadi no se limita exclusivamente al estudio de la ciencia. El voluntariado es uno de los pilares de la sociedad y constituye su elemento identitario desde sus orígenes en 1947. Fue un grupo de amantes de la naturaleza y el patrimonio el que fundó y dio sentido a la Sociedad de Ciencias Aranzadi hace más de 70 años. Desde la independencia y con el apoyo de instituciones, la ciudadanía, pequeñas asociaciones y los más de 1.900 socios y socias, protegemos el patrimonio cultural y el medio ambiente. Investigamos nuestro pasado a través de metodologías arqueológicas. Buscamos la verdad en la defensa de los derechos humanos. Trabajamos como canalizador de vocaciones científicas, investigando, gestionando y divulgando el patrimonio natural y cultural de nuestro territorio. Aranzadi siempre está dispuesta a colaborar, porque somos una sociedad de ciencias libre, enraizada y abierta. Impulsando la cultura científica para el progreso ciudadano. Arracha el león y bienvenidos a esta tercera cita online del Viernes Astronómico. Soy Paul Mínguez Olahondo, miembro del Departamento de Astronomía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Ciencia El Cartea. Hoy tenemos un programa muy variado. Son hasta 7 los miembros del Departamento de Astronomía que estamos participando y esperamos una vez más que os guste la sesión. Tenéis las hojas de efemérides en las direcciones web de la descripción de este vídeo. Os ayudarán a seguir la actividad astronómica del mes de junio. Imprimidlas. Esperamos que sigáis todas y todos bien y que disfrutéis de este rato con nosotros. Lo seguimos haciendo con el mayor cariño y tratando de aportar nuestro granito de arena a la divulgación de la astronomía. Estamos abiertos a que nos preguntéis y que participéis también como socios en nuestra sociedad de ciencias. Acordaos que un like a este vídeo nos ayuda a saber si lo que hacemos realmente gusta y nos anima a que sigamos el camino que hemos emprendido. Daremos paso a un interesante bloque de Eduardo Vanuza, dando seguimiento a la segunda parte sobre la magnitud de las estrellas. A continuación, Virginia García nos guiará en la observación celeste, con las constelaciones que se pueden ver en el mes de junio. Seguiremos con José Chomínguez, que nos hablará de la luna, los planetas y alguna otra efeméride. Y continuaremos con Alberto Castrillo, que nos mostrará las opciones que nos puede dar la observación desde la ventana de su casa. Seguiremos con Livo Revilla, que nos dará la explicación sobre el año bisiesto. Y por último, Enrique Sánchez nos hablará del solsticio. Sin más dilación, es el momento de la divulgación científica. Dejaros llevar en serio. Disfrutemos del momento. Demos paso a los que saben de esto. Onguietorrilagún, eta goza de zagún. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Eduardo, miembro del Departamento de Astronomía de la Sociedad de Ciencias Alanzadi. Hoy quería hablarles de una persona muy especial. Una persona que nació en 1868, que falleció en 1921, y que con su genialidad cambió la concepción que teníamos del universo. Es una persona que no ha pasado como a los anales, a los anales del público en general, porque en su momento no fue nada apreciada. Solamente un puñado de personas fueron capaces de ver su capacidad, de admitir su talento, y como decía antes, de reconocer lo que había hecho. Bueno, ¿cuál era el problema de esta persona? Pues sencillamente, que en un mundo de la astronomía dominada y prácticamente exclusivamente para hombres, llega una mujer. Estamos hablando de Henrietta Swan Leavitt. Entonces, esta mujer, como digo, nos permitió cambiar nuestro concepto que teníamos, o que se tenía entonces del universo, y gracias a ella se permitieron calcular las distancias a las galaxias. Con lo cual, en primer lugar, se entendió que había otras galaxias, que existían otras galaxias, no solamente la nuestra. Y posteriormente, pues, conforme se fueron descubriendo ya a partir de ahí más y más galaxias, pues se fueron calculando las distancias y se fueron, se fue determinando, pues, el tamaño aproximado que tenía el universo. Cada vez, por supuesto, con más medios científicos, pues se pudo tener la concepción que tenemos actualmente del universo. Pero todo esto pasó, gracias, como digo, al genio de esta mujer. Bueno, el motivo por el cual les quiero hablar yo de Henrietta es porque quiero enlazar con algo que comenté precisamente en el mes de abril. En el mes de abril, si alguno de ustedes ha escuchado ese bienes astronómico, en un momento dado, en mi participación, hablaba de la magnitud, de la magnitud de las estrellas. Principalmente voy a hablar de estrellas, aunque, por supuesto, la magnitud es extensible a cualquier otro cuerpo astronómico o cualquier, incluso, a cualquier objeto. Bueno, pues, la magnitud es, sencillamente, el brillo aparente que tiene una estrella. El brillo aparente que tiene una estrella. Es decir, digo aparente, con conocimiento de causa. Porque, claro, si nosotros, en vez de estar en la Tierra, estuviéramos en otro punto más lejano, más cercano de esa estrella, pues, verdaderamente, la magnitud, el brillo que tendría esa estrella, sería diferente. Bien, en astronomía hay dos definiciones de magnitud. Una, se la acabo de contar, se llama magnitud aparente, y otra que se llama magnitud absoluta. La magnitud absoluta es, sencillamente, una manera de comparar el brillo de dos estrellas. Bueno, para hacer lo que tenemos que hacer, bueno, pues, buscar una distancia común, la misma para todas las estrellas, y pensar a esa distancia el brillo que tendría, la magnitud que tendrían, entonces, las estrellas vistas desde la Tierra. La distancia a la que se pone es la de 10 parsecs, que vendría a ser algo así como 32,6 años. Bueno, una distancia estándar, ¿de acuerdo? Bueno, y nada, pues, estas dos pequeñas definiciones, pues, como digo, gracias al genio de Henrietta, el astral Levit, pues, nos permitió cambiar toda nuestra concepción del universo que se tenía hasta comienzos del siglo XX. Para ello, para ello, nosotros nos vamos a utilizar de una fórmula matemática. No les voy a, no les voy a tomar con matemáticas, estrellas de todos tranquilos. Es solamente esta fórmula, que pueden ver detrás mío. Y que, bueno, como ven, aparecen una serie de cosas que, en principio, pueden dar un poquito de miedo, pero que no es tanto. Es una fórmula donde aparecen tres parámetros, tres incógnitas. Si sabemos dos, podríamos calcular la tercera. Aparece un LOG, eso significa un logaritmo en base Y, logaritmo decimal, o una calculadora científica normal y absoluta, como puede tener cualquier estudiante de secundaria, pues, podría hacerse estos cálculos. Bueno, tenemos una M mayúscula, esa M mayúscula significa magnitud absoluta. Lo que les he dicho de las estrellas que nos ponemos a 32,6 años luz. Tenemos una M minúscula, significa la magnitud aparente. Entonces, si sabemos la magnitud absoluta y la aparente, con D, podemos calcular D, que D es precisamente la distancia a la que se encuentra un objeto. Bueno, hasta aquí la cosa es muy sencillita. Bueno, pues entonces, si nosotros conocemos en la fórmula M mayúscula y M minúscula, nosotros somos capaces de encontrar lo que vale la B, que es la distancia a la que se encuentra el objeto que estamos estudiando. Entonces, como la magnitud aparente, nosotros lo podemos calcular fácilmente con un aparato, con un fotómetro, nuestro problema se deduce a calcular la magnitud absoluta. Y aquí es donde entra el genio de Henrietta. Henrietta se dio cuenta de una situación que sucedía con algunas estrellas variables cefeinas. Entonces, vamos a ver, ¿qué es una estrella variable? Una estrella variable es una estrella que no siempre tiene la misma magnitud. Hay diferentes tipos y por diferentes motivos que esto sucede en algunas estrellas. Bueno, las cefeidas son un caso particular de estrellas que están, como si dijéramos, palpitando, ¿no? Se hinchan, se contraen, se hinchan, se contraen. Y bueno, y es por ello, por eso que al aumentar y disminuir el radio, disminuir también la luminosidad y presentan esta circunstancia de, como si es una estrella variable. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si dos estrellas variables cefeidas tienen el mismo periodo, automáticamente tienen la misma magnitud absoluta. Esto fue lo que descubrió Henrietta Swan Levin. ¿Qué significa esto? Pues que claro, que en un momento dado, y gracias precisamente a todo ello, pues Hubble fue el primero en calcular la distancia de la galaxia Andrómeda. ¿Por qué? Porque ahí se descubrió una variable cefeida que tenía un periodo exactamente igual que otra variable cefeida que estaba muy próxima a nosotros aquí en nuestra galaxia. Entonces, como tenían el mismo periodo, pues resulta que tenían la misma magnitud absoluta. Entonces ya sabíamos la magnitud absoluta, sabíamos la magnitud aparente, calculamos la distancia. De esta manera, de esta manera, cambió, se cambió la concepción del universo. Todo esto, esto fue lo que descubrió Henrietta Swan Levin. Bueno, como decía antes, el reconocimiento a esta mujer fue muy escaso y precisamente en 1925, seguramente el matemático sueco más importante de la historia, Mittag Leffler, le mandó una carta a Henrietta porque quería proponerla como premio Nobel de Física por sus descubrimientos en el campo de gastronomía. Henrietta había fallecido cuatro años antes, en aquel tiempo las noticias no eran tan inmediatas, evidentemente, como son ahora y como el premio Nobel no concede premios próximos, pues evidentemente no pudo ni siquiera ser propuesta para ello. Bueno, esta historia que les he contado, a mí me gusta que ustedes la colocan sencillamente y sobre todo pensando un poquito en alumnas de secundaria que están interesadas en el tema científico, en astronomía, en matemáticas, en biología, en física, química, geología, en cualquier ámbito que tradicionalmente ha sido vetado para las mujeres. Entonces, como digo, desde mi propia experiencia como profesora de matemáticas en secundaria, en bachiller, pues me gustaría animar a todas aquellas mujeres que otras chicas que quieran estudiar ciencias que lo hagan. Quien sabe si a lo mejor entre nuestras escuchantes pues tenemos a una futura Henrietta Swan Levy. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a ver el cielo visible durante el mes de junio y para ello nos vamos a ir a fecha del día 20 a las 11 de la noche. El 20 de junio tenemos el solsticio de verano por lo cual tenemos la noche más corta del año. Vamos a ver que se oscurece muy tarde y amanece prontito también. Pero bueno, a las 11 de la noche ya podemos empezar a ver estrellas así que vamos a ver que tenemos visible. Para empezar, podemos ver que la osa mayor va perdiendo altura en el horizonte. Ya no la tenemos tan alta como en el mes de mayo que la veíamos casi en el cénit. Marcamos las líneas imaginarias para poder localizarlas mejor y aquí podemos ver el carro estas estrellas más brillantes de la constelación o la región de la osa mayor. Bueno, prolongando las estrellas Dubé y Mérac las prolongamos cinco veces y llegaríamos a la estrella polar, polaris de la constelación de la osa menor. Justo encima del horizonte norte durante el mes de junio en la primera mitad de la noche podemos ver a Cassiopeia, la W y a medio camino entre Polaris y Cassiopeia tenemos aquí la constelación de Cefeo fácil de reconocer por su forma de pentágono. Encima de Cassiopeia podemos ver el dragón con su larga cola serpenteando entre las dos osas. Pero estas son las constelaciones que vemos siempre hacia el norte. Vamos a mirar ahora hacia el horizonte sur que son las constelaciones que sí que nos van a ir cambiando tanto a lo largo del año como a lo largo de la noche. Bueno, si miramos ahora hacia el horizonte sur podemos ver que las estrellas típicas de la primavera las tenemos casi en el cénit entonces poco a poco nos van a desaparecer por el oeste y las típicas del verano van a ir cogiendo cada vez más altura aunque a esta hora ya están visibles. Pero vamos a hacer el repaso si miramos hacia el noroeste vemos que Castor y Pollux desaparecen ya por el oeste Cáncer también está muy bajita en el horizonte y seguido tendríamos a la constelación de Leo el León con su estrella más brillante Régulo y su segunda estrella más brillante de Nébola seguido del León continuamos con las constelaciones del Zodíaco y tenemos a la constelación de Virgo con su estrella más brillante Espica o Espiga después de seguido tendríamos a la constelación de Libra justo tenemos al lado de Libra esta estrella brillante Antares una estrella roja de la constelación del Escorpión y Ofiuco la decimotercera constelación del Zodíaco y vemos que ya a las once de la noche empieza a coger altura la constelación de Sagitario bueno dejamos la zona de la eclíptica la zona de las constelaciones del Zodíaco y miramos a esta estrella que tenemos aquí Arturo una de las estrellas más brillantes de nuestro cielo y bueno la más brillante también de la constelación del Bollero al lado del Bollero tenemos este grupito de estrellas que hacen como un arco es la corona boreal muy fácil de localizar en el cielo y al lado de la corona boreal podemos distinguir este cuadrado irregular esto es la constelación de Hércules al lado de Hércules tenemos una estrella muy brillante prácticamente tan brillante como Arturo es Vega la más brillante de la constelación de la Lira la Lira es una constelación bastante pequeña pero la estrella Vega es muy brillante justo encima de Vega tenemos otra estrella bastante brillante se llama Deneb Deneb es la estrella más brillante de la constelación del Cisne el Cisne es una constelación muy grande con forma de cruz su estrella más brillante sería esta Deneb y un poquito más abajo del Cisne tenemos otra estrella bastante brillante se llama Altair es la estrella más brillante de la constelación del Águila bueno pues si unimos Vega con Deneb y con Altair conseguimos un triángulo rectángulo que es el que conocemos como triángulo de verano pues hemos visto que el triángulo de invierno ya no es visible por el horizonte oeste pero podemos ver ya el triángulo de verano que a medida que vaya avanzando el verano vamos a ver que cada vez coge más altura en el cielo si estamos en una zona despejada sin contaminación lumínica podemos ver si miramos hacia la zona del Cisne vamos a quitar la atmósfera para ver más contraste bueno en una zona despejada sin contaminación lumínica veríamos una mancha blanca bueno por la zona donde está el Cisne el Águila y hasta Sagitario esto es la Vía Láctea la Vía Láctea es nuestra galaxia en realidad todas las estrellas que vemos en el cielo son estrellas de nuestra galaxia ¿qué es esta mancha blanca que tenemos aquí? bueno pues podemos decir que es todo el plano el disco de nuestra galaxia son millones y millones de estrellas que están tan lejos que no distinguimos más que un borrón blanco de luminosidad entonces bueno ahora empieza a ser un buen momento para poder disfrutar de ella si coincide que tenemos cielos cielos limpios cielos sin contaminación lumínica bueno otro evento que tendremos este mes de junio en el cielo ocurrirá de día por lo que a simple vista no podremos observarlo es que la Luna ocultará el planeta Venus eso ocurrirá el día 19 de junio en torno a las 9 y media de la mañana la Luna y el planeta Venus van a estar visibles antes del amanecer vamos a echar un poquito hacia atrás en el tiempo y nos vamos a ir justo antes del amanecer bueno la Luna sí podría llegar a distinguirse por estar en fase de menguante ya cerquita de la Luna Nueva ¿vale? y aquí bueno tenemos a la Luna y al planeta Venus muy juntitos entonces lo que va a ocurrir es que la Luna nos va a tapar el planeta Venus y se producirá una ocultación de Venus por la Luna entonces eso como digo ocurrirá en torno a las 9 y media de la mañana a simple vista no podemos verlo porque el Sol ya está por encima del horizonte ya es de día pero bueno con el programa podemos hacer una pequeña trampa quitamos la atmósfera por lo que aunque el Sol esté encima del horizonte podemos seguir viendo la atmósfera y vamos a ver como bueno va pasando el tiempo la Luna y Venus se van acercando cada vez más hasta que llega un momento en que la Luna pasa justo por delante del disco de Venus como digo en torno a las 9 9 y media de la mañana y bueno sigue con su movimiento propio alrededor de su órbita y nos deja volver a ver Venus por el otro lado de la superficie lunar entonces bueno como digo esto ocurrirá el día 19 en torno a las 9 y media de la mañana con suerte si tenemos despejado intentaremos hacer alguna observación a ver si conseguimos poder conseguir bueno conseguimos poder grabar algunas imágenes y poder enseñaros este evento es que es ricasco de finia a rachal de hongos tíoí eta hongi etorri comenzamos nuestra exposición sobre la Luna el día 3 el próximo miércoles tenemos el paso por el perigero menor distancia a la tierra un 10% menos que cuando está en acogeo el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra se acelera el día 5 luna llena mareas vivas efecto que sumado el perigeo de dos días antes hará que las mareas vivas sean más vivas el día 6 paso de la Luna por el modo descendente que con la Luna llena de horas antes provocará un eclipse de Luna entre las 8 de la tarde y las 11 de la noche con el máximo hacia las 9 y media pero únicamente parcial y penumbrado precisamente por esa diferencia de horas que en este caso son 23 horas que hace un día entre el momento de la Luna llena y el paso por el medio es difícil de apreciar este tipo de eclipses a simple vista se produce tan lentamente que nuestro ojo no es capaz pero si se puede comprobar por comparación de fotografías si se obtiene una secuencia del antes el durante y el después del eclipse lo que si será muy fácil de apreciar es la subida y bajada de la marea con una diferencia de casi 4 metros de nivel entre la alta y la baja lo que en metros de anchura de arena en la playa de la concha es muchísimo la marea alta de los días 5 y 6 es entre las 5 y las 6 de la tarde fijaros que es fácil de recordar va a ser espectacular a nada que haya un poco de mar no va a ser necesario prohibir la entrada en la concha con marea alta por las medidas preventivas vigentes porque no va a quedar prácticamente arenal seco el día 13 tendremos la luna en cuarto menguante día 15 paso por el apogeo que es la mayor distancia de la tierra día 21 paso por el no ascendente más la luna nueva que coincide también el mismo día el eclipse del sol que va a ser solo anular precisamente porque esta es la luna cerca del apogeo la luna se ve más pequeña y no llega a tapar completamente el disco solar visible exceptuirse solo en África y el Pacífico no aquí de nuevo mareas vivas por el alineamiento de los tres astros sol, tierra, luna pero al estar la luna más cerca del apogeo mayor distancia a la tierra el efecto sobre las mareas será menor aproximadamente tres metros de diferencia en lugar de los cuatro que decíamos para los días cinco y seis el día 28 cuarto creciente y el día 30 paso por el perigero pasamos al tema de planetas vamos a ver qué es lo que podemos ver este mes entonces tenemos el primer lugar Mercurio al final de la tarde pero solo antes del día 15 el mejor día para verlo sería el día 4 que está en el onación máxima y puede verse al final de la tarde hasta hora y cuarto después de ponerse el sol sobre el horizonte oeste-noroeste sobre Venus se nos han acabado se nos han terminado las observaciones al final de la tarde está en conjunción inferior del día 3 quiere decir que pasa entre la tierra y el sol pero no es un tránsito no están los tres perfectamente alineados será visible después del día 12 pero no ya por la tarde sino por la mañana casi al amanecer el planeta Marte lo tenemos visible al final de la noche pero cada vez mejor todavía no llega a pasar de los 10 grados al horizonte va a ir aumentando su lillo pero tendremos mejores momentos para su observación Júpiter visible la segunda mitad de la noche sale por el horizonte este-sudeste tres horas después de ponerse el sol el día 1 y solo una hora después de ponerse el sol el día 30 para que veáis la diferencia en movimiento cada vez mejor para observar con un telescopio se pueden seguir los movimientos de sus satélites Pío, Europa Gáinemides y Calisto sobre Saturno lo tenemos visible la segunda mitad de la noche también aparentemente cerca de Júpiter y cada vez mejor para observar con un telescopio de 60 milímetros parecido a este se aprecian bien los anillos y a partir de los 200 es todo un espectáculo Urano y Neptuno no son visibles hasta el final de mes entonces de momento no vamos a preguntar más y para terminar el día 27 nuestro planeta cruza la estela de polvo dejada por el cometa 7P Pons-Winnecke de 6,32 años de periodo son las fruaces bótidas de junio con radiante en la constelación del gobierno la luna creciente no molestarán en la observación y con esto damos por terminado este bloque este es el casco y damos paso al siguiente Buenas tardes os voy a mostrar algunas fotografías que he hecho durante estos días de confinamiento desde mi casa yo os invito a que la hagáis si tenéis alguna ventana o balcón o terraza a que podéis ver el cielo o partes de él a que seguís observando siempre hay algún objeto astronómico que se puede hacer seguimiento de él como por ejemplo Venus durante estos días hemos visto al atardecer una luz muy brillante en dirección al oeste al oeste y era planeta Venus pero ¿se puede ver Venus la fase de dicho planeta con prismáticos? técnicamente sí pero en la práctica va a ser algo difícil dado que el exceso de luz tan grande con que nos llega pues nos va a impedir ver dicha fase más bien veremos un óvalo de luz muy intenso yo os recomiendo que esperéis a que a una nube pase por delante del planeta entre nosotros y él y lo oculte parcialmente sin llegar a taparlo en su totalidad esto nos hará de filtro natural y así sí que podremos ver claramente la dicha fase no sé si podéis observar pero este es el planeta a 10 aumentos es como lo veríamos a través de unos prismáticos de 10 por 50 justo en el momento que pasa una nube tenue y luego oculta parcialmente bien esta es la luna casi en fase de llena es del 5 de mayo faltaba un poquito más de un día pero la intención es mostraros la coloración natural que tiene nuestro satélite está tratada con un programa informático para realzar los colores intentando mostrar la riqueza de la geología lunar aquí vemos los mares estas zonas más oscuras son antiguos carácteres de impacto enfrentado con otras mucho más claras que son impactos de metoditos que han sucedido durante la geología lunar y esto nos da pie a ver digamos la riqueza de su composición aquí os voy a mostrar pues algunas de ellas como son basaltos ricos en titanio otros pobres rocas plutónicas originadas en el interior del planeta que han ido emergiendo poco a poco cristalizando lentamente las anortositas que lo han hecho rápidamente la cristalización perdón ha sido más rápida como os decía pues meteoritos que han caído sobre la superficie revolviendo el salto de esta dando esa típica coloración blanquecina esto es el paso de la estación internacional el día 17 de mayo a las 23 horas 05 entre la osa mayor y la constelación del bollero en este momento la estación internacional tiene una magnitud de menos 3,9 próxima al brillo de venus fue espectacular el paso y la verdad es que es muy sencillo si conocemos la página que os voy a mostrar a continuación que nos predice el paso no solo de la estación internacional sino de muchísimos otros satélites con lo cual es muy fácil poder llegar a observarlos únicamente clicando aquí tendríamos que introducir nuestras coordenadas de San Sebastián y con eso ya el programa nos diría todos los pasos y los días en que podemos observar la hora el brillo y la dirección y no solo de la estación internacional sino como vais a ver de muchos otros satélites una página muy recomendable por cierto vale esto es una foto que tenía sin concluir sin terminar y era porque me faltaba esta foto de aquí que la hice a principios de mayo para completar un poco la secuencia de lo que sería el movimiento del sol por el horizonte ya llevo más de un año o un año y medio intentando terminarla pues bueno esto es lo que se conoce también como año trópico es decir es el paso del sol desplazándose sobre el horizonte y entre dos solsticios iguales o dos equinoccios pues bien a principios de mayo logré entre nubes fotografiar ahí y el sol poniéndose por el mar y más o menos me quedo completada esto yo también no hace falta que sea con fotografía podéis incluso hacer un dibujo del horizonte y si tenéis la ocasión de las puestas del sol ir apuntando con una rayita por donde se va metiendo simplemente deciros que son 47 grados de diferencia y de esta a esta foto hay 20 días únicamente de lapso de tiempo y se ha movido pues en torno a los 9 grados en el horizonte con una media de 25 minutos de arco por día o sea que va a muchísima velocidad de día a día vamos a poder notar como el sol va avanzando y luego retrocediendo para completar el ciclo anual y bueno y esto es lo que realmente se puede hacer mucho más porque la contraria que el lumínica tampoco nos permite hacer mucho más os dejo con una puesta de sol también del 17 de mayo y espero vernos pronto El calendario es la forma que tenemos de hacer coincidir el año civil con el año trópico el año trópico es lo que tarda la tierra en dar una vuelta alrededor del sol y no es un número entero de días por el contrario el año civil solo puede ser un número exacto de días el problema está ¿qué hacemos con los decimales? ¿los despreciamos? ¿utilizamos algún ajuste de forma temporal? ¿añadimos? ¿quitamos días? a lo largo del tiempo ha habido varias soluciones ahora vamos a ver el origen de la solución que tenemos hoy en día en el nuestro todos sabemos que el año 2020 es un año bisiesto y por esa razón el pasado mes de febrero tuvo 29 días como curiosidad ¿cuánta gente cumple años ese día? eso es fácil de calcular basta dividir la población entre 1461 que es el número total de días que forman un ciclo de un año bisiesto y tres años no bisiestos en el caso de Guipúzcoa nos sale que hay unas 500 personas que celebraron su cumpleaños el pasado 29 de febrero la solución adoptada en tiempos de Julio César consistió en añadir un día cada cuatro años a este calendario se le conoce como calendario juliano el día se añadía al último mes del calendario romano que entonces era febrero y la forma de añadirlo era bis sextus dies ante calendas marti de ahí que nos haya llegado hasta nuestros días las dos primeras palabras de la fórmula de añadido bisestus bisiesto por lo que conocemos a los años en los que se añade ese día como años bisiestos en el concilio en Nicea en el año 325 se detectó que el calendario juliano no era correcto sin embargo decidieron mantenerlo en el siglo XVI la desviación entre el calendario trópico y civil era ya de 10 días por lo que se decidió abordar la reforma del calendario juliano la solución fue propuesta por la iglesia católica en forma de bula promulgada por el papa Gregorio XIII y por esa razón por surgir del catolicismo los países no católicos tardaron más tiempo en aplicar la reforma por poner un par de ejemplos en Inglaterra no se realizó hasta el siglo XVIII y en la URSS hasta el siglo XX ¿y cuál es la reforma que introdujo el calendario gregoriano? el objetivo de la misma fue eliminar tres días cada 400 años y para hacerlo lo que se hace es que tres de los cuatro finales de siglo dejen de ser bisiestos sin embargo con esta reforma todavía queda un ligero error un día cada 3.300 años para corregirlo se ha propuesto que el próximo año 4.000 no sea bisiesto como el cambio de calendario no fue a la vez en todo el mundo esto provocó que cuando alguien viajaba de un país a otro debía de cambiar de calendario esto produjo muchas anécdotas como por ejemplo que Cervantes fuera enterrado el 23 de abril del calendario gregoriano y Césped muriera el 3 de mayo del calendario gregoriano aunque como él utilizaba el calendario juliano murió el 23 de abril del calendario juliano la revolución rusa fue en octubre fue en octubre de calendario juliano pero para los países que ya teníamos el calendario gregoriano ocurrió en noviembre caiso hola a todos soy Enrique Sánchez y bueno con motivo de la próxima noche de San Juan el 20 de junio de este año a las 10 menos cuarto UTC va a tener lugar el susticio de verano de pronto se cedera en el hemisferio norte bueno sobre ello me han encargado mis colegas de avanzar y que os hable un poquito el año junto a sus estaciones está marcado por rituales en casi todas las culturas los solsticios son dos grandes eventos astrales que ocurren uno en el verano precisamente entre el 21 y el 22 de junio y el otro el de invierno entre el 21 y el 22 de diciembre bueno estos dos solsticios junto con los otros eventos los relacionados los equinoccios marcan el inicio y final de las cuatro estaciones el susticio de verano es el día más largo del año en el hemisferio norte es en un momento del día precisamente el sol alcanza el punto más alto del cielo a lo largo del año y su radiación nos cae más verticalmente sobre el trópico de cáncer y por tanto la insulación es máxima por contra en el caso del susticio de invierno el 21 de diciembre será el día más corto por las razones inversas es decir que en nuestro hemisferio es un momento o sea en un momento del día el sol alcanza el punto más bajo del cielo durante el año y su radiación cae pero verticalmente pero sobre el trópico de Capricornio por tanto la insulación aquí en nuestro hemisferio sería mínima todas estas fechas son aproximadas es decir eso en las dos posiciones de solsticio la declinación del sol se mantiene durante varios días casi sin moverse de ahí este nombre de solsticio que significa en latín el sol quieto sol sistere así como también los equinoccios ese término deriva de la duración igual de día y la noche equin noche bueno las celebraciones de estos eventos se utilizan mediante ritos sagrados o menos o más paganos que conforman expresiones portadoras de armonía de festividad de protección paz donde naturaleza juega un papel fundamental por supuesto bajo estos elementos hoy hacen conceptos religiosos y todo esto bueno lo vemos en nuestro caso en la noche de san juan esa celebración el 20 de junio bueno pues que en este caso va a tener día 20 precisamente a las 10 menos cuarto UTC de la luga de su justicio y ya sabemos cómo se celebra esa festividad aquí en Euskadi que también es una tradición que se comparte bueno como se sabe en cantidad de tradiciones y de la cultura de distintos lugares bueno en el hemisferio norte o continentes en Europa y se repiten o son muy parecidos en las distintas culturas de estas zonas como también hay incluso en en otros continentes también pues siempre cultos a temas astronómicos o relacionados con ellos y fundamentalmente con los principales astros ¿no? el sol la luna y ciertas estrellas de los principales que han tenido una una importancia enorme siempre y actualmente sí han tenido bueno en este caso el día 20 lo vamos a tener además de este evento este solsticio es que va a haber además que en esta crítica es que es donde se mueve el sol y donde ocurre todo lo que es el tema del sistema solar pues donde más o menos todos los planetas aproximadamente están ahí en ese camino y formando un plano alrededor del sol bueno este plano tiene una inclinación respecto al ecuador nuestro y de ahí viene ese pues las estaciones ese y la distancia que recorremos alrededor de él bueno pues en este caso hay una coincidencia muy próxima hay un grado solamente entre una estrella desde nuestro punto de vista siempre que se llama 1 Geminorum y que es la estrella vamos a decir que va siempre con el solsticio de verano precisamente porque está en Géminis y es la última la última estrella que toca precisamente va como enganchada la críptica que hablaremos en otra ocasión seguramente bueno esta es una carta la mía ya veis aquí un poco en plano ya desarrollada en plano ya con sus coordenadas etcétera que hemos desarrollado nosotros sí que bueno nos sirve muy bien para visualizar un poco efectivamente el solsticio aquí en el máximo respecto al ecuador la críptica hemos dicho por donde recorremos y aquí está precisamente precisamente el momento en el que esta fila la pequeña estrella que hay aquí es la que está a un grado simplemente de ese punto en el cual estamos en el solsticio bueno espero que más o menos hasta aquí en cinco minutos que no tenía más no puedo hablar más así que en una ocasión en una próxima ocasión tendremos esa posibilidad nos queda el casco a un buen muerte y esto es todo lo que teníamos preparado para este viernes astronómico esperamos que os haya gustado de parte de todo el equipo del departamento de astronomía de Aranzadi es que ricasco y buen fin de semana nos volveremos a escuchar el 26 de junio aquí o en nuestra sede de Zorlaga da igual ya nos veremos mientras tanto cuidaros mucho hasta pronto etakozatu astronomiaz agur peruarte hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias.